Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de otros premios, unos premios que sé que te va a gustar escuchar y quizá hasta participar. Art Photo Travel convoca cada año tres concursos de fotografía con el fin de establecer una nueva oportunidad para favorecer el encuentro entre personas amantes del arte, de la cultura y de la fotografía, que es lo que más nos gusta a nosotros, y estos tres concursos son el concurso internacional de Siena, el concurso de dron y el concurso creativo, pero en este vídeo vamos a hablar solamente del concurso de Siena. Si aún no te has suscrito a este canal, suscríbete, que no pasa nada. Puedes participar en este concurso de Siena en varias categorías, como pueden ser viajes y aventuras, aunque esto de viajar con esto de la pandemia está un poquito complicado, rostros y personajes fascinantes, no sé a qué se refieren con personajes fascinantes, llámalo retrato quizá, naturaleza, animales en su entorno, arquitectura y espacios urbanos, deportes, documental y fotoperiodismo, fotografía de calle, que por cierto tienes un curso por aquí arriba, y abajo en la descripción te lo dejo, totalmente gratuito para ti, para que mejores tu mirada a la hora de capturar escenas en la calle. También tiene una categoría que se llama vida bajo el agua, y dice que quieren inspirar a la gente sobre la belleza de los ríos, de los lagos y de los mares. Todas estas categorías son como fotografía simple. Pero si quieres contar una historia y presentar más de cinco imágenes, esto es lo que dice la base del concurso, y te queremos que nos muestres tus habilidades para contar historias visuales fotografiando personas, naturaleza, vida salvaje, música, deporte, etc. Y que cuentes una historia en un porfolio de cinco a nueve imágenes, recalcando, y te piensa en esto como una historia en imágenes, y una forma de transmitir algo del carácter de tus sujetos y crear un artículo ilustrado, sin palabras, muy interesante. Date cuenta que una fotografía simple puede contar muchísimas cosas, pero la combinación de cinco a nueve fotografías puede contar una historia bárbara. Te animo a que empieces a crear historias con tus fotografías, te animo a que participes en este concurso, y que intentes contar una historia. Lo que nos interesa, los premios, si somos los ganadores, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Qué es lo que vamos a dar? Pues el fotógrafo del año se va a llevar un equipo fotográfico por un valor de 1.500 euros. Una estatuilla de cristal, del premio Pangea. Vamos, un trofeo. Dos pernoctaciones en Siena. Y no dos pernoctaciones en un día cualquiera, sino durante el fin de semana que se celebre este festival. Dice que también el ganador del año gana una invitación especial a la ceremonia. Bueno, joder, estáis que tiráis la casa por la ventana. Y bueno, lo típico, que tendrá publicidad expuesta en la prensa internacional y en los principales medios de comunicación online. Bien, el ganador de cada categoría tiene un premio, el segundo y tercero también tiene un premio, un poquito más bajo, pero también se le premia y hay menciones especiales para aquellos que son mencionados por su trabajo. Otra de las cosas importantes, ¿cuánto cuesta participar en este concurso fotográfico? Pues con una fotografía simple, que sepas que es totalmente gratuito. Pero si quieres participar en alguna que otra categoría, que sepas que cada fotografía cuesta 10 eurazos más. Siendo el valor de 35 pavazos, 35 euros, 35 eureles. El precio que tienes que pagar por la historia que te crees con tus fotografías. Si quieres un poquito más de información acerca de este prestigioso concurso de fotografía, abajo en la descripción tienes un enlace directo y ya sospecharás tú si quieres participar o no. Yo sí lo voy a hacer, aunque no tengo claro todavía en qué categoría lo voy a hacer. Lo que sí que tengo claro es que suscribirse a este canal es totalmente gratuito y que no pasa nada. Suscríbete si aún no lo has hecho. Te voy a dejar, te voy a decir lo típico de que seas selectivo, de que seas creativo y que seas un poquito provocativo, que ya sabes lo que tienes que hacer a darle duro. Pero que sepas que este vídeo no se acaba con esto de ch-ch-ch, sino que te voy a dejar con algunas fotografías que ganaron el año pasado en este festival de fotografía, para que veas contra quién vas a competir. Ya sabes lo que te voy a decir. Ch-ch-ch, a darle duro. Ch-ch-ch. Ch-ch. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.